Una vez más la administración municipal se anota un punto más en el cumplimiento con la comunidad discapacitada, pues la entrega de varios aparatos de locomoción, entre los que se encuentran sillas de ruedas, caminadores, bastones y muletas, son la continuidad de un proceso que pretende contribuir al bienestar de este sector de la comunidad. Nos encontramos hoy acá en el Club Bellas de Vida haciendo entrega de unos equipos, de unos aparatos de locomoción, con sillas de ruedas, muletas y diferentes equipos que se han venido gestionando, se le está entregando hoy a personal discapacitado que tenemos en el municipio de Yarumal, que con ocasión de su discapacidad le es complejo su movilidad, para la familia es muy delicado. Hoy esto es un acto muy agradable, es un acto muy emocionante porque todas las familias están felices con estos equipos que se están entregando y para nosotros es de muchísimo agrado que esto se esté haciendo e igualmente la administración municipal está comprometida y lo continuaremos haciendo al futuro. La alegría de algunos discapacitados se dejó notar al instante, pues para muchos de ellos es la primera vez que disfrutan de un regalo similar. Realmente me encuentro muy agradecida con el alcalde, Carlos Guillermo Tortúa, porque esto es un agradecimiento para uno, para tanto incapacitado que hay, que no tenía ninguna clase de ayuda y que un Dios le pague por todo, porque es una ayuda muy grande para uno, que es recurso para los niños incapacitados y que muchas gracias por todo lo que está haciendo por los incapacitados del municipio de Yaromal. Ahora un diagnóstico médico permitirá que otros discapacitados esperen con entusiasmo el turno de adquirir sus aparatos de locomoción. Estamos realizando una actividad de discapacidad, estamos realizando dos actividades conjuntas, la primera es inscripción para ayudas técnicas y la segunda entrega de ayudas técnicas. La entrega que estamos haciendo en este momento es de inscripciones pasadas, las inscripciones que estamos haciendo ahora, pues posteriormente vamos a hacer la entrega. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a las ayudas técnicas? Los adultos mayores solamente tienen que traer fotocopia de la cédula y fotocopia del carnet de salud, nivel 1 o 2 del CISBEN, únicamente, y que estén lógicamente en situación de discapacidad. El otro grupo poblacional son los menores o discapacitados que llamamos nosotros. ¿Quiénes son ellos? Mayores de 18 años, hasta 51 años cumplidos las mujeres y hasta 56 años cumplidos los hombres. Los requisitos para ellos son los mismos, copia de cédula y copia de CISBEN.